De atrás de mis palabras Estás tú Y no te das ni cuenta No guardo nada que no hayas tocado tú Pasa y cierra bien la puerta Y no sé dónde colocarme Para que me veas 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 Tú Repleto de semillas Voy por ti Siembrado de argumentos Si me despisto un poco Y no encuentro la luz Me alumbra hasta el momento Y no sé dónde colocarme Para que me veas 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 Tú Suena romántico Llamo tu lengua Como un animal Me traigo Me trago tus verdades Te mando besos Que no sé si llegarán A poblar tus soledades No sé dónde colocarme Para que me veas No sé dónde colocarme No sé dónde colocarme Para que me veas No sé dónde colocarme Para que me veas Esto Muy bonito Gracias.